Muy buenas a todos. Voy a hablaros hoy de Far Cry 3. No voy a hacer una comparativa a lo que ha sido con la saga. Para mí el primer Far Cry de 2004 de Gritech fue uno de los shooters que más me han gustado en la década anterior. O sea que la valoración que le voy a dar a este juego no va a ir reñida con el primero, con lo que a mí me encantó. O sea, simplemente voy a valorar este juego desde a lo mejor dos puntos de vista. Bueno, pues aquí podéis ver, recordaréis todos, esa portada con Buzz, con el antagonista. De esto también hablaré, de lo que pienso. De este ser, ¿no? De este ser maquiavélico, ¿no? Que han, que bueno, que lo vendieron ya desde un principio como, digamos, un joker, ¿no? Pero en una isla, ¿no? Un ser trastornado, bipolar, ¿no? Bueno, el título, yo realmente, el sandbox es actualmente a día de hoy, en estos últimos años, pues uno de mis dos géneros favoritos, lo puedo decir así de claro y alto. Entonces, bueno, soy una persona que digamos que cualquier sandbox que le meten no significa que me tenga que gustar, que se me vaya la baba, ¿no? O sea, soy, precisamente porque es uno de mis géneros favoritos, exijo, ¿no? Exijo bastante, ¿no? De ello. Y entonces, bueno, a ver cómo intento sopesar lo que yo, en mi opinión, creo de este juego. El título podría medirlo, digamos, desde el punto de vista de lo que es un shooter sandbox, ¿vale? Y no hacer comparativas con los otros sandbox, ¿no? Que traen, pues esos shooters con toques RPG o RPGs o los sandbox directamente de tipo GTA IV, GTA V, Saints Row, Sleeping Dogs, títulos de conducción, ¿no? O sea, esos sandbox, dentro del sandbox hay diferentes escalas. Y aquí estamos en el shooter sandbox que, digamos que por la base que es, siempre tiende a ser más descafeinado, ¿no? Porque no estamos con los RPGs, ¿no? Que tienen esa... Los RPGs sandbox que tienen esa, digamos, ese tratamiento de narrativa, ¿no? Incrustado tanto en trama como en la diversificación de las secundarias, ¿no? Un poco, digamos, a nivel de concepto global, mucho más cuidado, ¿no? Esto es un shooter sandbox y entonces a lo mejor habría que valorarlo como tal, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo este juego me parece que me duró, no sé si 40 horas, porque lo hice todo a pesar de las cosas que no me gustaron, ¿no? Entonces, de los claros oscuros que le vi al juego. Entonces, una de las cosas que te das cuenta cuando te has pasado un sandbox o cuando lo estás, ya llevas mucho tiempo, es, por ejemplo, en la campaña principal se difiere mucho del resto, ¿no? Esto parece una tontería decirlo, pero si os vais, por ejemplo, al Arkham City, os vais al Skyrim, os vais al Borderlands 2, pues son títulos que incluso los extras, las misiones secundarias, tienen una narrativa, tienen un contexto, incluso algunas podrían estar dentro de la historia o incluso metidas, digamos, en un concepto de lo que es el juego, o sea, no como misiones secundarias simplemente, ¿no? Son misiones trabajadas, mismamente en el Assassin's Creed 3 dieron un cambio respecto a los otros en cuanto a este tema de extras, ¿no? Emitieron misiones buenas, como las de Patapalo, otras misiones que, como las de los, no sé si se llamaban Hombres de la Frontera, no recuerdo, pero misiones que tenían chicha, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y estaban bien trabajadas, o sea, ese concepto global, ¿no? Aquí en Far Cry 3 hay como sandbox, como sandbox falla, para mí como sandbox falla, y falla porque tienes una isla, una extensión de terreno muy grande, y luego te encuentras, cuando ya llevas, ya digo que, o sea, a lo mejor 15-20 horas de juego, suponiendo que no te dediques a la trama principal, nada más, te das cuenta de que el juego, lo que es la trama es como si fueran dos juegos independientes. La trama es una cosa donde han puesto mucha producción, mucho recurso, mucho script, mucha cinemática, incluso escenarios que son más vistosos o arquitectónicamente mejor. Y luego está todo lo demás que son los extras, que es la isla, el resto de kilómetros cuadrados de la isla, ¿no? Una isla que cuando ya llevas muchas horas te das cuenta de que es un copia y pega, porque ves la misma vegetación, ves las mismas chabolas, las mismas casas, las mismas caras, los NPCs están muertos en vida, no hablan, o sea, dicen nada, o sea, están ahí, o sea, se nota, digamos que la base, tú construyes una base buena, ¿vale? Y luego, si has hecho una base prometedora, tienes que tirar para arriba y sacarla. O sea, entonces en este juego, bueno, yo realmente en mi caso me lo pasé después, por ejemplo, unos meses después, de haber jugado, por ejemplo, al Borderland 2. El Borderland 2, para mí se lo come, literalmente a este juego con patatas, o sea, si tuviéramos que hacer una comparativa dentro de este... Aunque luego el Borderland 2 también se mueve por bloques, ¿no? Con bloques de carga, ¿no? Aunque sea un nivel, digamos, el mapa, ¿no? Se va moviendo por bloques de carga y aquí, digamos, que bueno, aquí tienes dos islas, ¿no? Que por cierto veo mal estructurado también, ¿no? Porque la última y la segunda isla de las dos te lo dejan muy para el final, ¿no? O sea, pero bueno, eso es otro fallo... Eso es un poco más un fallo a nivel personal que otros, pues no, a lo mejor no lo tienen en cuenta, ¿no? Pero el juego, como digo, tiene cosas buenas. Tiene cosas buenas y alguna incluso muy buena y luego tiene otras menos buenas. O sea, creo que es un juego que a la balanza le veo claros oscuros, ¿no? A lo mejor soy un poco exigente con este título, pero ya digo que es por la valoración que yo le veo como sandbox, ¿no? Y luego a lo mejor... El título, por ejemplo, tiene las misiones secundarias de contrarreloj. Misiones secundarias que son más bien extras que digamos, pues como ir con el coche de un punto a otro. El de matar enemigos en un tiempo de un minuto y medio y tal, ¿no? Con diferentes armas cada vez. Cuando ves el juego con todas esas extensiones de la isla, esperas más de las misiones secundarias, esperas más. Las únicas misiones, en mi opinión, secundarias que tiene, entre comillas, con una mínima narrativa que se puede salvar de las otras son las de encargos de historia, ¿no? Que encima solo hay 12. O sea, que bueno, que cada NPC te cuenta un rollo de que le ha pasado o algo. Te ves a lo mejor en una circunstancia un poco diferente, ¿no? En una circunstancia del NPC o algo así. Ese tipo de misiones son las que se echan en falta, ¿no? No voy a decir que sea como el Borderland 2 porque las secundarias del Borderland 2 para mí son las mejores secundarias que ha tenido desde el día que salió el juego hasta hoy. Incluso son las mejores secundarias que existen en un sandbox. O sea, no hay otro sandbox con un tratamiento, con una variedad y con una estructuración de ideas tan buenas en secundarias como las que tiene para mí el Borderland 2. Este juego, pues es un shooter, digamos, más directo, todavía más. O sea, sin esas mínimas ramas de RPG, un shooter directo, pero le han colocado tantísimo, una extensión tan vasta de terreno que no sé, no sé. Por ejemplo, el fuego. El fuego, yo me atrevo a decir que es la mejor experiencia que he visto en un videojuego. O el tema del fuego, ¿no? De lanzallamas, de ver cómo se extiende, ¿no? Con esa sensación que, bueno, pues a veces es un juego con el viento que se va extendiendo por toda la hierba, ¿no? Las extensiones de la hierba. Esa sensación que te produce cuando estás quemando la zona y ves que se va extendiendo es de lo mejor que he visto yo en el sentido de fuego en un videojuego. O sea que, por ejemplo, ahí... Luego, la isla está sin vida. Está sin vida porque apenas hay aldeanos. O sea, ves a los aldeanos haciendo las típicas cuatro tareas que se repiten una y otra vez. Cuando llevas mucho juego, pues los ves igual, ¿no? Las mismas caras, luego las chabolas repetidas, los interiores muy... Contrarrestan mucho, ¿no? El juego lo que ocurre es que la estructuración del juego, ¿vale? No ya a nivel de diseño artístico, sino la estructuración de la isla, la situación espacial que tiene, cómo está nivelada la isla con esos filtros, ese colorido, esa vegetación que aunque también es bastante escueta, la que hay está bien diseñada, ¿no? Entonces, toda esa diversificación de la isla en sí está muy bien y queda muy bonito y tiene estampas a veces muy buenas. Pero lo que es a nivel arquitectónico, a nivel de, no sé, de zonas de urbes, de zonas pobladas, de encontrarte una diferenciación en toda la isla, el juego falla. El juego falla mucho ahí, ¿vale? Porque, mismamente, juegos como Resident 2, en ese aspecto, tienen mejores construcciones, ¿no? A veces te encuentras construcciones, y aunque no son muchas, pero están mejor. Aquí a lo mejor te encuentras un faro, en Far Cry 3, te encuentras alguna construcción medio derruida, pero tenían que haber explotado mucho eso más en una isla. Luego a eso le sumas las mecánicas jugables que, bueno, una vez, van, pues como en Assassin's Creed, con lo que eran las atalayas, ¿no? Tú, digamos que gobiernas una zona, te metes en el meollo, ¿no? De una base, y cuando ya la has capturado, has levantado la bandera y te has hecho con la zona, pues un círculo, se abre, y ya esa zona te pertenece, se abre en un mapa que hay, al que puedes ir y te aparecen las secundarias, ¿no? Con unos papeles pegados en un corcho. Pero es que en cuanto ya has cogido la zona, ya toda esa extensión, todo ese círculo que has gobernado, por así decirlo, ya no hay guerrilleros. O sea, ya no vas a tener problema de ir por la isla moviéndote de un lado a otro porque no vas a ver ningún reto. O sea, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues antes de liarte, digamos, con la zona, con la base, pues ir por la isla en plan Rambo, a ver a quién disparas, a quién no, y luego realmente sin tampoco mucha, no sé, sin tampoco pues mucha interacción. O sea, se acaba siendo muy repetitivo el juego también. Entonces eso está mal estructurado. Yo luego lo que no sé es si con los parches, después eso lo cambiaron. Porque yo el juego me lo pasé en cuanto salió y lo terminé. Yo no llegué a ver parches que actualizaran algunas mecánicas de juego, ¿no? Pero vamos, si eso tal y como lo sacaron, ya digo, que en cuanto vas a la base y la controlas ya toda la zona esa ya es que no hay enemigos. Entonces si ya de por sí la isla está vacía y encima a veces veías dos o tres coches pasar de guerrilleros y ya ni siquiera los ves, pues al final se convierte un poco en un simulador de hierba en el que vas andando y dices, hostia, son bonitas las estampas, son... Pero claro, falla, ¿no? Entonces yo esas son cosas que valoro mucho en un juego, ¿no? Es cierto que el juego luego, después de haberme lo pasado ya hace un año, sí deja un buen regusto porque es un juego que está por encima de la media. O sea, es un juego que tiene un nivel de producción, una base potente, ¿no? En cierto modo y realmente pues está por encima evidentemente de todos los ambos. Quiero decir, si por ejemplo yo en 2012 cogí a lo mejor 40, 50 títulos, pues este título sí lo metería a lo mejor entre los, no sé, pues a lo mejor entre los 10 mejores del año. Pero no de los 6 o 7, pero a lo mejor sí, entre los 10 mejores que más me gustaron. O sea, no estoy hablando ni mucho menos, no quiero dar a entender que me haya sido un fracaso este juego. No, no, no. No, simplemente lo valoro dentro de lo que es el sandbox, ¿vale? Y no ya a nivel de sandbox de RPG, que esos tienen mucho mejor tratamiento, ¿no? O también lo puedo valorar así, sino como sandbox simplemente, shooter sandbox. Pero lo que han querido ellos ofrecer, o sea, tanto, tanta isla, tanto terreno, ¿no? Tanto terreno para nada, ¿no? Al final. O sea, si cuando llevas muchas horas te das cuenta de que no vale, ¿no? Y luego, pues bueno, la campaña se diferencia mucho porque está muy... Tiene todos los recursos plantados en la campaña. Es demasiado que haga sobre la isla, cada misión es muy cortita, ¿no? Entonces, bueno, luego cuando te tienes que ir a la segunda isla, es prácticamente casi ya en el último tercio de la campaña. Entonces te quedas como pensando... Yo, claro, son dos islas, te quedas un poco pensando... Yo creía que iba a haber más juego en la segunda isla. Pero ya te vas, tienes que llegar hasta un punto de la campaña, que es prácticamente cuando ya queda el último tercio, no sé si son las diez últimas misiones de la campaña, para poder ir a la segunda isla. Ahí te da un poco de bajón, ¿no? Pero bueno, eso es un poco, no sé, a nivel personal. A lo mejor hay otra gente que eso no le parece ningún fallo, ¿no? Luego, yo recuerdo cuando salió el juego, el día anterior, bueno, e incluso con todo el tema viral del juego, lo vendía un poco como un pepino, ¿eh? Como un pepino de juego y tal. Recuerdo el tráiler del día anterior de salir, un tráiler que me parece que duraba casi diez minutos, ¿no? Y decía yo, hostia, este juego tal y como lo vendían, ¿no? O sea, un tráiler de diez minutos pintaba realmente bien, con sus personajes maquiavélicos, locos, trastornados. El juego, el personaje, me recuerda un poco a lo que era la película esta que a mí no me gustó, de la playa, ¿no? De Leonardo DiCaprio, ¿no? De hace ya la tira de años, ¿no? Esa concepción de vender el rollo isla con el rollo chalamiento, que si setas alucinógenas, drogas y tal. Pues, bueno, este personaje, que se llama Buzz, que lo han utilizado como reclamo publicitario del juego, tanto en vídeos, pues, en la portada. Cuando tú te has pasado el juego, te das cuenta de que es... Es que no sé cómo decirlo para no... A ver, a mí me parece un antagonista muy malo. O sea, me parece un antagonista muy malo. O sea, es un antagonista que aparece en 4 o 5 ocasiones y, además, que no da juego apenas, no aparece... Lo han vendido para publicitar el juego, para publicitarlo claramente, para darle un plus, un extra de publicidad. Digamos que en todos los vídeos los acaban y tal, como... ¡Buf! Y al final, cuando te has pasado todo el juego, no tiene nada. Tiene algún momento bueno, ¿no? Como el momento del... no sé si era de las cartas, ¿no? Estás ahí con las barajas, el póker, no recuerdo ya. Algún momento que está... Pero es que eso me parece nada en ocasiones contadas y ya no es solo eso. Es que él no es... O sea, no es un antagonista bueno. Mismamente del año en que salió este juego, del 2012, y esto va a sonar a lo mejor a pitorreo, pero yo... El antagonista, Jack el Guapo, de Borderland 2, que es un tío que realmente no aparece, solamente lo vas viendo mediante audífonos, mediante carteles, mediante situaciones... Es mejor. Es más carismático. Es más carismático. Y os voy a decir otra cosa, que esto ya, a lo mejor, pues bueno... Yo no soy de los Call of Duty, o sea, los juego, los tengo, pero bueno, son juegos que los considero, pues, para pasar el rato, para pegar unos cuantos tiros y punto. Y están divertidos, como shooters, ¿no? Nada más. Pero bien, el antagonista del último Call of Duty Black Ops 2 es mejor. O sea, si vosotros jugáis en la campaña de Black Ops 2, que han dado ya una especie de caracterización a la historia mejor que en los anteriores Call of Duty, el protagonista es mejor. Está mejor desarrollado. Tanto a nivel argumental, a nivel de la psique humana, a nivel emocional, o sea, está mejor estructurado. Bueno, Buzz es un personaje totalmente, para mí, anecdótico, vacío, pero bueno, ese es... Lo han querido vender, lo han publicitado, y han creado, digamos, han querido crear algo que no es, para mí, de este juego, ¿no? Pero bueno. Los animales están bien. Los animales, esa... Bueno, esa variedad de animales es lo que le da a la isla ese pequeño aliciente que le falta en cuanto a humanos. ¿No? Entonces, la interacción que tienen a veces los animales con los humanos, algunas cosas son puntos muy buenos, ¿no? Por ejemplo, ves bajar un guerrillero de una torre y ahí hay una serpiente y cuando se va a acercar a ti la serpiente le pica y la ha matado. Pues esos detalles están muy bien, ¿no? Está muy bien. Las misiones de secundarias de animales, pues bueno, hombre, dentro de lo malo que son todas las secundarias, que son los árboles de encargo de historia, diría que las dos animales, aunque al final acaban siendo muy herméticas, ¿no? Y muy... Pero bueno, tienen su gustillo, ¿no? O sea, con ese rollo de ir cada vez a matar a un animal diferente y tal, con un arma distinta y tal. Bueno, pero realmente, como digo, al juego le falta... Le falta explotar toda esa base que tiene, toda esa... Toda esa isla, ¿no? Haberla explotado con unos extras mejores. O sea, es que... Es que, yo qué sé, o sea, deberían haber explotado más, ¿no? El juego, ¿no? Pero bueno, luego ya, analizado como lo que es un shooter, no simplemente de una extensión tremenda y tal, que tú puedes hacer lo que quieras, te metes directamente a la campaña principal o sigues y continúas y haces algún extra y tal y resumes y recortas tú el juego a tu estilo de juego y no te dedicas a hacer todo como yo hice. Porque lo hice porque al final el juego... Digamos que soy así. O sea, cada vez que agarro un juego yo tengo que explotar de un modo u otro. Entonces, quiero empaparme de todo lo que tiene el juego, ¿no? Y si no haces eso, pues a lo mejor y te lo dejas en muchas menos horas o te lo resumes más, pues bueno, se te queda también divertido el título, ¿no? Es un título que divierte, no lo voy a negar. Con esas misiones, bueno, con el sigilo que trae el tema, con el tema de las bases, ¿no? De, bueno, se vuelve muy repetitivo el título, pero de algún modo te hace querer continuar. Aunque su estructura es muy repetitiva, todo el rato con la base, luego ir a otra zona y hacer lo mismo y tal. Es más que necesitas hacerlo para poder avanzar en el juego. Pero bueno, digamos que no voy a negar que al final engancha de algún modo, ¿no? Porque tiene esa base potente en sí y al final el título engancha. Pero bueno, que ya digo que como sandbox, a mí me parece que es un sandbox bastante flojo. por lo que ellos mismos han puesto en pantalla, por lo que ellos mismos han puesto, por todo ese gran terreno, lo bonito que resulta, el título, ¿no? Y toda esa extensión. Pero bueno, es un sandbox que le falta variedad, le falta vida en la isla, le falta... le falta una serie de cosas. Pero bueno, a nivel... a nivel de conjunto, ya después de muchos meses, que a veces es casi mejor valorar un juego cuando ya te lo has pasado hace mucho tiempo, hay otros que por ejemplo pues te han tocado tanto que incluso antes de finalizarlo ya vas a tener la misma opinión, ¿no? Y yo mantengo la misma opinión de este título que cuando me lo pasé hace un año, ¿no? Pero bueno, a veces ayuda un poco valorar más y a lo mejor esas cosas que te han disgustado ya con el tiempo también sacas las cosas buenas que tiene el juego, ¿no? Y haces un poco de balanza, ¿no? Es un título que está por encima de la media de lo que ha salido en... en el 2012. Es un buen título que os divierte, pero si... si sois muy exigentes dentro de los sandbox probablemente os va a decepcionar esta serie de... esta serie de cosas, ¿no? Que le faltan al... que le faltan al juego, ¿no? Y bueno, poco más porque es un shooter de este estilo pues tampoco hay... hay mucho más que decir, ¿no? Un título divertido, vistoso, bonito bueno, repetitivo muy cerrado muy cerrado en algunas cosas debería haber evolucionado un poco más y más después de salir títulos como ya digo anteriormente pocos meses antes como el Borderland 2 que en mi opinión machacan a juegos como este, ¿no? Aunque sea un poco ya digo otra visión, ¿no? pero al final acaba siendo un shooter de disparar e ir por terrenos abiertos, ¿no? Siendo así un poco un poco claros y directos, ¿no? Y entonces esto le hace... le ha hecho daño, ¿no? La verdad es que veremos qué juego que sandbox vuelve a... a superar ese tema de misiones secundarias del Borderland 2 porque ese juego... ese juego es muy grande y a ver si algún día lo analizo con determinado tiempo y puedo valorar todas las cosas buenas que tiene ese juego y que ha perjudicado a otros que han venido de un estilo igual o parecido Muchas gracias